Entremos aquí. Mejor no. Hoy no es un día muy favorable. Pero esta es la única desocupada. Leí mi suerte esta mañana y decía que si trataba a las niñas me traería desgracias. ¿Desgracias? ¿Desgracias? ¿Qué haces, niño? ¿No entiendes el significado de eso? En mi país usamos esta letra para ocasiones diferentes. ¡Ah! ¡La encontré! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué coraje! ¡Por poco lo atrapó! No debes seguirla con los ojos. Siente su presencia. Trata de leer el siguiente lugar donde se encontrará la carta. Pero yo no puedo hacer eso. Sakura, se supone que aprendiste a sentir la presencia de las cartas, ¿o no? Pero... ¡Tú puedes! ¡Necesitas concentrarte! ¿Tú siempre puedes, Sakura? Sí. ¡Suscríbete! ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Carta cruz! ¡Ay, qué bueno! Por fin podré hacer mi tarea. ¡Ay! Esta era la desgracia a la que se refería. Si permaneces con esa ropa húmeda, ¿te resfriarás? ¿Quieres cambiarte en mi casa? La desgracia ya pasó. Además, ¿necesitas este libro o no? ¿No? A mí me falta poco para terminarlo. Muchas gracias. ¡Está delicioso! Gracias por su gentileza. Señor Wei, ¿es cierto que Li y usted viven solos en este departamento? Así es. Su madre me pidió de favor que cuidara del joven Shaolang durante su estancia en Japón. ¿Su madre? Así es. Su padre murió muy joven. Todos sus familiares viven en Hong Kong. ¡Ah, comprendo! Terminé de leerlo. Gracias. Con esto terminarás la tarea, ¿verdad? Sí. Esa camisa es de... ¡Ah! Me la prestó el señor Wei por unos momentos. Me parece una prenda muy bonita. Si tú la compraste, te felicito por tu buen gusto. No, es que... ¡Hola a todos! ¡Shaolang! ¡Tenía ganas de verte! ¡Mailin! ¡Espera un momento! ¡Mailin! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hola! ¿Tienes visitas? Pero si es la camisa que le compré con mucho cariño a Shaolang. ¿Por qué la traes puesta, niña? Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué significa esto? ¿Por qué se la ha visto otra niña? ¡Mailin! ¡No! ¡Déjame explicarte! ¡Qué cruel eres! ¡No! 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 ¡De buena trajetura! ¡No! ¡Escuchame! ¿Pero qué moda en esto, crees? No lo sé.